44 estudiantes de la Escuela Señor de los Milagros de Campo 14 del Corregimiento del Centro se quedaron sin computadores por cuenta de los delincuentes que ingresaron en horas de la noche y se llevaron 24 equipos. Allí sustraen alrededor de 23 tablets que estaban dispuestas en un aula de sistemas para darle clase a los niños. Cabe anotar allí que estas tablets habían sido donadas el año anterior por parte de la Administración Municipal y del Ministerio de Educación en un programa denominado Computadores para Educar. Para cometer su fechoría, se presume que los ladrones golpearon y amarraron a la vigilante de la escuela quien alcanzó a dar aviso a las autoridades. Son materia de investigación, no existe elemento de prueba para comprobar lo mismo porque cuando llega la policía no estaba esta vigilante en estas circunstancias así que no lo confirma, ella no lo confirma. En rueda de prensa, la policía asegura que ya se investiga lo sucedido para recuperar cuanto antes los dispositivos electrónicos y capturar a los responsables. Están volcados todos los esfuerzos en materia judicial y de inteligencia se está haciendo todo un trabajo volcado para dar con el paradero de los responsables de este hurto a estas tablets y estamos activando el plan candado nuestra red de participación ciudadana para dar un pronto resultado en esta materia. Invita a la ciudadanía a estar atentos si ven o escuchan de la venta de este tipo de equipos.